La Comisión para la Revisión de Firmas del Referendo Revocatorio introdujo un recurso de amparo ante el Poder Judicial para que analice el proceso de recolección de firmas que a juicio del alcalde Jorge Rodríguez es un fraude contra la Constitución. Al consultarle si con esta acción busca invalidar el proceso, esto fue lo que nos dijo. Lo que nosotros estamos buscando es que se defienda la Constitución. La Constitución de Venezuela es el libro fundamental que nos contiene a todos. Desmintió que se hayan invalidado firmas por errores ortográficos. Lo de los errores ortográficos no es así. Debe tener al menos un nombre, al menos uno, al menos un apellido, que ese nombre y apellido coincida con el número de cero de identidad, que yo tenga mis derechos políticos intactos, que tenga una huella dactilar y que tenga mi firma, no una firma plana. Eso está establecido en la normativa. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, informó que también tomarán acciones penales y judiciales en contra de la Mesa de la Unidad Democrática por posible usurpación de identidad e insistió que no hay tiempo para que se realice el referendo revocatorio en este 2016. Desde el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, Alberto Toro, Notiminuto.